Hola, ¿qué tal? Yo soy Concepción Quintana y me da gusto que esté con nosotros en Informativo UAS, el programa que busca llevar a usted logros y avances de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iniciamos. Firma la UAS y el Gobierno del Estado de Sinaloa convenio de colaboración en beneficio de los sinaloenses. Con el propósito en común de trabajar en beneficio de la sociedad sinaloense por medio de diversos programas a realizarse en conjunto, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su rector, doctor Juan Elogio Guerraliera, firmó convenio de colaboración con gobiernos del Estado de Sinaloa, representado por el mandatario licenciado Kirin Ordaz Coppel. Signar un convenio de trabajo conjunto, de una relación estrecha y conjuntamente de la mano del señor gobernador, trabajar por el bien del Estado, por el bien de los sinaloenses. Entre los compromisos del convenio, el rector citó también el desarrollar programas para beneficio de las comunidades desprotegidas y proyectos de investigación de interés, fomentar la cultura de la vinculación empresa-universidad-gobierno, así como organizar conciertos, muestras y exposiciones de artistas y académicos. Por su parte, el gobernador Kirin Ordaz Coppel ponderó la importancia del trabajo en conjunto, motivo que lo hace sentirse orgulloso, contento y motivado, aunado a la extraordinaria relación con el rector quien le abrió las puertas de la universidad. Me consta ver el avance que ha tenido la universidad, los logros que se han alcanzado. Es una universidad moderna, con muy buena tecnología, equipos y es muy reconocida a nivel nacional e internacional. El gobernador enfatizó que el poder unir fuerzas permitirá atender de mejor manera a la sociedad y llegar a más población en mejores condiciones, siendo este convenio el primer paso para más acciones. En materia cultural es increíble lo que hace la universidad con mi festival. Tengo toda la voluntad, la disposición, la apertura para que construyamos todos esos eventos culturales de la mano y deportivos también. Firmaron este convenio como testigos de honor las responsables de la Unidad de Bienestar Universitario Lic. Patricia Corrales de Guerra y la Presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Señora Rossi Fuentes de Ordaz, y ambas se comprometieron a trabajar, dar lo mejor y coordinarse para llevar a buen puerto los objetivos del convenio, entre ellos fortalecer el programa de comedores comunitarios por citar un ejemplo. Universidad Autónoma de Sinaloa Destaca al rector el papel de la mujer en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Acompañado de su esposa, la licenciada Patricia Corrales de Guerra y directora de la Unidad de Bienestar Universitario, el rector Juan Ebrogio Guerraliera encabezó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con un encuentro con trabajadoras de la Máxima Casa de Estudios. Universidad Autónoma de Sinaloa Quiero felicitarles a todos ustedes, decirles que la Universidad Autónoma de Sinaloa no sería lo que hoy es sin la gran participación decidida y que fortalece a la institución de todas y cada una de las mujeres universitarias. Durante esta actividad, que se realizó al interior del edificio central y donde se tuvo la presencia de universitarias que desempeñan diversas responsabilidades, el rector mencionó que más allá de la perspectiva de género, las mujeres por sí mismas son entes valiosos, tienen igual o más capacidad que cualquiera de los hombres y se desarrollan igual o mejor en las diferentes funciones que les son encargadas. Hoy la mujer ocupa diversas posiciones de lo que tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad. La celebración del Día Internacional de la Mujer en la Máxima Casa de Estudios también fue motivo de reunión para quienes han culminado un ciclo como trabajadoras. El 8 de marzo es una fecha que celebra también este importante acontecimiento. Ahora cumplo cinco años de jubilada, el Día de la Mujer. Cumplo cinco años que me jubilé. Escogí este día para regalármelo. Nos sentimos muy contentas, todo por el ser mujer, es el ser madre, cuidar, trabajar y dedicarnos a lo que nos gusta. Además de felicitar a las universitarias que se dieron cita, el rector Juan Ebloquio Guerraliera también envió un saludo de reconocimiento a todas las mujeres ausentes y que conforman nuestra sociedad. Mujeres que juegan diversos roles como las enfermeras, las doctoras, abogadas, comunicadoras y empleadas de servicios. Me siento muy bien de tener trabajo, gracias a Dios. Pues también sí me apoyan por ser mujer, sí, claro que todos somos iguales, pero hay cosas que yo no hago por ser mujer y sí me apoyan. Sí, para mis compañeras del trabajo y para mi mamá y mis hermanas que están ahorita estudiando y mi mamá está en casa. Que la mujer no nomás porque está en casa quiere decir que no esté trabajando, pero significa que trabaja más que las que estamos trabajando. Entusiasmada, muy apapachada, desde muy temprano pues las felicitaciones llegan y esperando cosas buenas para el día. Habemos muchas mujeres muy trabajadoras y cada vez la mujer es más reconocida y eso pues me da mucho gusto y pues a mí me da mucho gusto estar aquí. Por otra parte, la licenciada Patricia Corrales de Guerra habló del trabajo comprometido que se realiza desde la Unidad de Bienestar Universitario en el rescate y promoción de los valores, mismos que dignifican el papel de la mujer, además de enviar un mensaje a las jóvenes estudiantes. Este tema de valores que en lo personal me ha tocado estar coordinando, un agradecimiento enorme, enorme, porque pues se ha visto, se ha reflejado todo lo que le hemos tratado de transmitir en su entorno de trabajo con su familia. Tratarles de inculcar principalmente, que estudien, pero sobre todo, sobre todo, que sean buenas personas. Muchas gracias por permitirnos trabajar con ustedes y el llamado es a seguir poniendo nuestro esfuerzo para que la universidad, para que nuestra sociedad y nuestro país cada día sea mejor y en donde la opinión fuerte, sensible e inteligente de la mujer ayude a formar este futuro. Universidad Autónoma de Sinaloa En el marco del Día Internacional de la Mujer se llevó a cabo la conferencia La Mujer Generadora de Valores en la Familia y la Sociedad. La Universidad Autónoma de Sinaloa, en coordinación con la Unidad de Bienestar Universitario, realizaron la conferencia La Mujer Generadora de Valores en la Familia y en la Sociedad, impartida por Rodolfo Díaz Fonseca, reconocido columnista de prensa y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS. En su mensaje, el doctor Juan Eulogio Guerraliera, rector de la UAS, destacó el papel que desempeña la mujer como fuente transmisora de educación en valores, actitudes y normas que fomentan formas mejores de convivencia colectiva. En esta concepción amplia y noble de la educación, la mujer ha ocupado y ocupa un lugar muy especial, siendo el centro de un círculo virtuoso que grave a la familia y a la sociedad en su común. Por su parte, la directora de la Unidad de Bienestar Universitario, licenciada Patricia Corrales de Guerra, subrayó. A su vez, el maestro Rodolfo Díaz reiteró su felicitación y expuso que este día se celebra la lucha de los derechos de la mujer, una conquista de derechos que durante mucho tiempo han sido conculcados, privados y negados. Todos sabemos cómo surgió este Día Internacional de la Mujer. Sabemos que incluso algunas mujeres tuvieron que dar su vida de forma dramática para que les tomaran en cuenta encerradas en una fábrica. Hasta que por fin, el día 8 de marzo de 1975, precisamente en el Año Internacional de la Mujer, que proclamó la ONU, se dijo que iba a ser el Día Internacional que se celebrara en todo el Orbe. Finalmente, el conferencista puntualizó que en muchos casos el nivel socioeconómico en el que se desarrollan algunas mujeres influye para que persista la desigualdad y falta de equidad entre el género masculino y femenino y exhortó a que quienes la vivan sigan luchando hasta acabar con esa cultura. Con imágenes de la Dirección General de Comunicación Social, reportó para Informativo UAS Cindy Díaz. Es tiempo de hacer un corte y enseguida continuamos. La UAS será la invitada especial del Pabellón de México en la Feria del Libro de Londres, que se realizará del 14 al 16 de marzo. Al respecto, el rector Juan Eulogio Guerraliera expresa. Por su producción, la calidad de la misma, por las comisiones con editoriales muy importantes, pues la Universidad Autónoma de Sinaloa se ha ganado el lugar de estar en la Feria del Libro de Londres, que es una de las ferias líderes a nivel mundial. Consolidación 2017 Al recibir a nombre de la UAS los reconocimientos otorgados por haber obtenido el segundo lugar en el medallero y el octavo en puntuación de la Universidad Nacional 2016. Un reconocimiento al esfuerzo que hacen los alumnos en el área deportiva, los entrenadores, la institución, las familias que tienen a sus hijos estudiando y que hoy, bueno, no lo decimos nosotros. Hay una gran labor deportiva. No hemos querido descuidar el aspecto deportivo ni el aspecto cultural. Consolidación 2017 Al recibir la Universidad Autónoma de Sinaloa por tercera ocasión consecutiva, el distintivo que lo ubica como entidad promotora de la responsabilidad social, el rector Juan Eulogio Guerraliera comentó lo siguiente. Pero al reconocerte en este ambiente donde la filosofía es servir bien, servir sustentablemente, respeta el medio, respeta los valores principales y que la institución sea una de las que por tercer año consecutivo se le reconoce este trabajo, le da un plus como las acreditaciones, le da un plus como el compromiso social y le da un plus de que estamos aportando a un futuro diferente con una educación sustentable. Consolidación 2017 Convoca el CIDOX a participar en jornada de cirugía bariátrica. Con el propósito de que los integrantes del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa estén a la vanguardia en cuanto a conocimientos sobre medicina preventiva y del tratamiento de uno de los principales factores de enfermedad y muerte como es la obesidad, el día 21 de marzo se llevará a cabo la primera jornada chileno-mexicana de cirugía bariátrica y metabólica. Carlos Fernando Corona Sapiens, director del CIDOX, acompañado por Eduardo Esaú Luna Madrid, coordinador de la jornada, destacó que los ponentes que estarán participando son de renombre a nivel mundial y pertenecen a la clínica Las Condes de Santiago de Chile. Bueno, es un honor para el CIDOX tener maestros de esa talla que nos van a ayudar mucho en lo que es la enseñanza, la academia y sobre todo en informar al público en general de los riesgos que conlleva la obesidad y así mismo ofrecer los servicios que se dan aquí en el CIDOX. Por su parte, Eduardo Esaú Luna Madrid, bariatra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, comenta a quién va dirigida esta jornada. En general personal en la salud, ya sea cirujanos, anestesiólogos, psicólogos, psiquiatras, nutriólogos clínicos, nutricionistas, endocrinólogos y cardiólogos. Cuestionados sobre la necesidad de hacer conciencia sobre esta epidemia del siglo XXI, esto fue lo que respondió el especialista universitario. Porque ya hay una coordinación y sobre todo ya está fiscalizado a nivel del gobierno para manejar el problema de sobrepeso y obesidad infantil y ya están etiquetados los productos, pero no hay un manejo constante o al menos no ha tenido el éxito de CIDOX. Más que nada en la región del norte estamos muy influenciados por la manera de vivir de Estados Unidos y eso hace que aumente un poquito más la prevalencia de obesidad. Por lo anterior, Luna Madrid consideró que es pertinente que se desarrolle en este tipo de jornadas en donde se deje de manifiesto que la obesidad se puede prevenir con los hábitos de vida saludable, pero después de que es desarrollada en el paciente, esta no es un capricho, sino que debe ser tratada como una enfermedad que hoy es considerada la epidemia del siglo XXI. Con imágenes de la Dirección General de Comunicación Social, reportó Concepción Quintana. Del 29 de marzo al 1 de abril se realizará el Festival Interfaz. En su edición número 4, del 29 de marzo al 1 de abril, la Universidad Autónoma de Sinaloa llevará a cabo el Festival Interfaz, el cual se desarrollará conjuntamente con Iste Cultura en instalaciones de la Casa Rosalina. Pues decirles que están invitados, ¿no? Hay talleres ahorita que no habían traído, como el taller de video y algoritmo, vienen talleres de poesías, de ensayos, habrá mesas de debates literarios, estará también obras de teatro que estarán en el teatro universitario, usaremos también teatros como el de Che Guevara, de la preparatoria central, y actividades dentro de la Casa de la Cultura y Galería Frida Kahlo. Mencionó que próximamente el calendario de actividades estará disponible en la página de Cultura, programación que será totalmente gratuita, gracias a los apoyos que brinda el rector Juan Eulogio Guerraliera. Finalizó con la invitación al público en general a que asistan a los eventos que semanalmente se realizan, como son los miércoles de concierto en Radio Guaz, los jueves con bailes del ayer, viernes en su casa y domingo de teatro. Con imágenes de César Uriarte para Informativo Guaz, América Castro. Se lleva a cabo el encuentro de psicología de la región noroeste. Con gran número de asistentes, teniendo como escenario el auditorio Diego Valadez, quedó inaugurado el quinto encuentro de psicología de la región noroeste del Consejo Nacional para la enseñanza e investigación en psicología CNI, al cual acudieron profesionales, docentes, investigadores y estudiantes de las distintas instituciones que comprenden la zona. Carla Margarita Guerrero Lizárraga, directora de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al dar la bienvenida a los participantes, señaló. Tenemos en esta ocasión el honor de ser sede de este quinto encuentro regional de CNI. Estamos de manteles largos en nuestra facultad, porque se nos consideró como una opción viable para su realización. No podemos pasar por alto en el contexto actual por el que atraviesa nuestro país. Un contexto de crisis económica que golpea a todas las familias, y en el cual la educación en general, y muy particularmente las universidades, se ven afectadas. En este tipo de reuniones, en este tipo de eventos, particularmente en este evento académico, en este evento de la región noroeste de psicología, pues estamos buscando el poder participar, el poder tener este banquete del que ya hablaban, académicamente hablando, poder compartir las experiencias de investigación, poder compartir las experiencias de prácticas profesionales, poder compartir estos talleres, poder compartir lo que a nosotros dentro del CNI es el sustento, la enseñanza y la investigación de la psicología en México. Edgar Antonio Tenazuc, presidente del Consejo para la Enseñanza y la Investigación en Psicología, pronunció. El estar hoy aquí, compañeros, alumnos, sentados, pues están representando a ustedes, a lo mejor no se dan cuenta, pero en la cobertura nacional, de cada 10 jóvenes en edad de estudiar una carrera profesional, solamente lo están haciendo cuatro. Pero solamente terminan, no esos cuatro, terminan, ¿qué será? Apenas un 25% de los que están en edad de estudiar, terminan una carrera profesional, y un número menor todavía logran titularse. Con imágenes de Heidi Cázares para Informativo UAS, América Castro. La UAS fue sede del taller Introducción a la Gestión Energética. La Universidad Autónoma de Sinaloa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Subsecretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Sinaloa y la Universidad Nacional Autónoma de México, ofrecieron a representantes de pequeñas y medianas empresas de la entidad el taller Introducción de la Gestión Energética. Director General de Educación Superior, Alfonso Mercado Gómez, destacó que mediante este taller, se está buscando concientizar a la comunidad en general, que todo lo que hacemos tiene finalmente un impacto ambiental. Este es un taller ahorita que está muy dirigido a las empresas, pero también puede ser asumido por la Institución de Educación Superior, en el sentido que es gestión de energía, es decir, la auditoría energética, indicadores de consumo de energía, es una especie de detectar áreas de oportunidad, para así elaborar lo que es un ecoproyecto, que tendría que ver con un impacto en el ahorro del consumo de energía. El campus de la rectoría de Rafael Huelna está certificado por la Profepa, próximamente le vamos a entregar de manera oficial el certificado, hay que decirlo, el señor rector abraza todos estos esquemas de autorregulación, de mejora continua, de eficiencia, de coeficiencia, el tema de la sustentabilidad como tal, ha sido muy enfático en recibirlo de buena manera. Jico Tencalvega Picos, subsecretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Sinaloa, celebró el hecho que la UAS esté impulsando este tipo de talleres que contribuyen al cumplimiento de la normatividad y al ahorro de energía eléctrica. Importantísimo que la Universidad Autónoma de Sinaloa esté participando como un actor activo y también participativo, porque no solamente son las empresas quienes tienen que manejar el ahorro energético, sino que también instituciones como la UAS o inclusive hasta uno mismo en el hogar. Con imágenes de Sergio Rubio, Alberto Morones para Informativo UAS. Es así, con finalizamos una emisión más de su programa Informativo UAS. Lo esperamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!